La problemática surge como consecuencia del crecimiento del negocio y consistía en una reestructuración y redefinición de los procesos del área administrativa. El resultado era generar un ahorro de aproximadamente 40.000 soles anuales. Desde el comienzo del trabajo, toda la primera parte se desarrolló en torno a la recolección de información dentro de la empresa para poder entrar en la realidad de la misma. Entonces al recabar toda esa información necesitábamos analizar, procesarla y ver por dónde podíamos abarcar la solución que finalmente era el objetivo del trabajo. La carrera nos dio todas las herramientas, la teoría para poder identificarlo correctamente y poder plantear una solución o un plan de acción que iba a poder ayudar a la empresa en el futuro. Todo lo que aprendimos a lo largo de la carrera definitivamente se puso en práctica. Nosotros vimos distintos enfoques como lo que eran las compras, los inventarios y el manejo de compras de tecnología e información. Aplicando los tres pilares de la carrera pudimos utilizar estos conocimientos y aterrizarlos en una empresa como la de seguros. En mi caso me tocó desarrollar la parte de inventarios. Todo ello estaba en base a la gestión de cómo se manejarían los diferentes almacenes que tendría la empresa, la cantidad de stock que habría, el movimiento de materiales, la entrada de productos y la salida de los mismos. Una de las principales cualidades del trabajo fue la alta calidad técnica con la cual desarrollaron su investigación y propuesta, la cual se ajustó a las necesidades de los recursos para poder implementarlas. La motivación de encargar nuevamente este proyecto a los alumnos en la carrera de Ingeniería Empresarial de la Universidad del Pacífico fue los buenos resultados obtenidos en los proyectos anteriores que hemos trabajado con ellos. Aprendí a aplicar todo lo que nos han enseñado aquí en la universidad y aprendí también a aplicar skills personales como lo son la comunicación, la coordinación y el trabajo en equipo. Los cuatro miembros del equipo estábamos trabajando, entonces tenemos que equilibrar bastante nuestro tiempo entre nuestro trabajo y también nuestro proyecto final de carrera. Salimos de nuestra zona de confort, nos enfrentamos con un proyecto nuevo, implementamos una solución y creo que el día de hoy estamos satisfeitos con los resultados. Son objetivos del proyecto, primero, validar si la enseñanza que el alumno recibe en aula es suficiente para lo que una empresa necesita. Y segundo, mejorar la relación empresa-universidad de tal manera que una empresa reciba productos inmediatos. Esta combinación, proyectos, tecnología y procesos es un factor diferenciador en un ingeniero empresarial egresado de la Universidad del Pacífico. Gracias para ver el video.